El disgusto de los dirigentes de San Lorenzo con respecto al tema Bufarini continúa. Ricardo Moner Sanz, vocal azulgrana y presidente de la agrupación Más San Lorenzo, le envió una carta a su presidente Carlos Abdo para apuntarle algunos temas importantes en la defensa que presentarán en AFA para que el volante pueda ser de la partida ante Tigre. Según ellos, y toman lo que dice el artículo primero de la reglamentación del Tribunal de Disciplina, ya venció el plazo para que el conjunto de Victoria presente documentos o videos para realizar una protesta formal. Entendemos que lo que ha ocurrido, esta posibilidad de que haya un reclamo por parte de otro club, está planteado de manera extemporánea, es decir, había un plazo de 15 días que ya ha transcurrido, con lo cual no se puede reclamar por aquello que no se haya consignado en el partido frente a Racing, que fue a principios del mes de abril. Y por otra parte, la cuestión de la sumatoria de las amonestaciones que se pretende establecer respecto de otra categoría. Una cuestión es cuando un jugador llega a un equipo con una suspensión por cumplir, otra es cuando pasa de campeonato con una cantidad de tarjetas amarillas pendientes, entendemos que no corresponde la acumulación, no se ha hecho en otros casos. Y bueno, entendemos que estos son los argumentos que debe llevar adelante la representación de San Lorenzo, ojalá que los tomen y ojalá que, por supuesto, se respeten nuestros derechos. Si así no ocurre, como socios de San Lorenzo iremos a la justicia ordinaria, porque entendemos que el club esto sí no lo puede hacer, y lo plantearemos en la sede que corresponde. Pareciera muy curioso que una institución que viene siendo sistemáticamente beneficiada por los arbitrajes y por el sistema político y deportivo en general, plantee una crítica respecto de si un jugador fue amonestado o no en un partido. Es decir, entendemos que esto se debe resolver deportivamente y no con estos artilugios. Nunca creí que en un jugador esté depositada la suerte de un equipo o de una institución. Sí creo que sería un muy mal precedente dejarse tocar la cola, por decirlo de una manera elegante, por aquellos que pretenden sacar ventajas de algo que entendemos que es una situación injusta. Es fácil, hará con tu celular, cámara o filmadora. Completá los datos y en segundos todos los foros van a ver tus videos. ¡Soy el Mario del Vuelo! ¡Soy el San Lorenzo!